Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia Perdone, perdone, ¿cómo se va a ir a vivir con usted? Esa niñita está loca, ustedes le lavaron el cerebro Pero, ¿cómo se le ocurre, Margarita, por Dios? Ella llegó por su propia cuenta diciendo que no podía volver a su casa Que tuvieron alguna pelea con ella A ver, Mariano, lo que no entiendo es ¿Por qué la Irene se va a ir a vivir sola contigo? Es que yo no vivo solo en el departamento También está Alfonsina y está mi hijo Rubén Ahí está la madre del cordero, po Se fue detrás de ese cabrito Y si usted me permite, yo ¿Sabes qué? Yo le sugiero que no nos metamos en ese asunto Yo creo que es bueno que ellos se junten Y arreglen su diferencia ¿Me entiendes? Disculpe, no Para así tener una vida sana Y por el bien de ese hijo, ¿qué van a hacer? No, no le acepto su sugerencia, oiga ¿Cómo cree que yo voy a estar contenta Con que mi hija se vaya con ese cabrón para allá? No están conviviendo, Margarita, por Dios No se preocupen, por eso no están durmiendo juntos Mi hija En una casa ajena Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Yo no puedo forzarla Traerla a la fuerza de vuelta a su casa Margarita Escucha, Mariano No hay nada que hacer La Irene se fue muy molesta de acá Bueno La ropa Le tengo que ir a buscar su ropa entonces Y algunas cosas Espéreme, ya ¿Qué te pasó? Te traje la comida Se enfrió todo Bueno, tuve que bajar Salí a tomar un poco de aire, nada más ¿Estás llorando? No, estoy cansada Me quiero acostar Vamos, no, cóstate No, no me voy a acostar acá, Tomás Voy a ir a acostarme a la pieza de Rubén Como te dije Hasta que no se acaben los gritos Hasta que yo ya no te tenga más miedo ¿Me entendiste? Miedo Me tiene miedo A veces pánico Una noche Así Ay, Mariano No va a sutil ¿Cuándo va a ser el momento Que los dos podamos conversar Tranquilos y sin interrupciones? El momento No sé, Mariano No sé Lo que pasa es que Ahora no es el momento Porque mira Julito está convalesciente La Irene está con estos ataques de rebeldía Que no sé cuándo se le van a pasar Un momento difícil ¿Celoso? ¿Olegario? Olegario, sí Olegario No puedo decir que nos interrumpió En el momento que tú me haces algo muy importante Sí Yo creo que este es el momento que me lo digan ¿No es cierto? Estamos los dos solos ¿Cuándo? Ahora Tú dijiste que Tenías algo muy importante que decir Yo te dije eso Sí, tú me dijiste eso ¿De qué esa? ¿Ese era, por ejemplo, de nuestro hijo? Eh Bueno De ¿De qué están las cosas? Ay, qué bueno Ay, qué bueno Que vengaste a Margarita Lo estábamos esperando Mariano, toma De la Irene De la Irene De la Irene su ropita Sus cositas Cubilladín Todas sus cosas, por favor Te lo agradecemos No te lo agradecemos No te eres tan buena persona, de verdad ¿Sabes lo que pasa? Que ahora tenemos que hacer cosas con la Margarita Porque tenemos que madrugar Estamos agotadas Mañana nos tenemos que tratar muy temprano Gracias, Margarita Que madrugar Mañana que tenemos, Margarita Por el doctor Así que tú también te vas a ir a acostar Y a descansar Ya, vamos A descansar, Margarita Tu cama está lista, abiertita Nos vamos a acostar Vamos, vamos, vamos Vamos, la llave del bus Ya, a acostarse ¿Se brotea el fósil? Por favor, Margarita Muchas gracias Permiso ¿Y tú no te vas a sentar con nosotros? No, estoy apurado ¿Y sabés qué? Quiero estar lo menos posible En este departamento Pero, mijito ¿Cómo se le ocurre decir eso? Lo puede escuchar la Irene Y para ella sería muy incómodo Escuchar una cosa así Bueno, mala suerte nomás Y todo eso es culpa suya Por ser caguinera Ay, fíjese Miren Buenos días, linda ¿Cómo está usted? Hola Buenos días ¿Y va al colegio? Sí ¿Y queda cerca de tu casa? Sí Al ladito Yo no se hubiera apurado Me tengo que... Ay, cállese la boca Son tres micros por lo menos Y esta pobre paja La mirada embarazada No Rubensito Usted la va a ir a dejar En su moto Se lo pido, por favor Julito Tan temprano que te levantaste, mi amor La costumbre La diferencia es que ahora me levanto y quedo desocupado al tiro Julio Pero no por mucho tiempo ¿Por qué no aceptas mi oferta? ¿Por qué no te vas y te llevas a la Mireia contigo? Mi vida está aquí Sí, pero... Las cosas cambian, Julio Mira Hasta ayer te levantabas y te ibas a la obra Llegó la Ignacia Y tu vida cambió Se esfumó Desapareció por completo Julito, mira Las cosas pasan por algo, mi amor No son mera coincidencia Por algo sucede Julio Escúchame Tú no tienes nada que hacer acá Hazme caso Empieza una nueva vida Lejos de la violencia De tanta discriminación Lejos de esa gente tan mala Que lo único que quiere es hacerte daño, Julio Yo te lo digo porque te quiero No puedo Yo me tengo que ir Estoy atrasado ¿Cómo que no puedo? Pero supuesto que puede Sobre todo el día Que está saliendo mucho Antes que de costumbre Por algo será No se preocupe Si yo me puedo ir sola Por ningún motivo Tres miclos A las ocho de la mañana Con los primeros tres meses de embarazo Que son los más fatales Por ningún motivo No, tienes toda la razón La Alfonsina Mira, no te preocupes Te voy a preparar un sanguchito Para que te lleves al colegio No me demoro nada Buena onda Muy buena onda, Rubén Este, miñito Míralo Es un amor Es tan buena persona Es un pan de Dios, mi hijita Esa es la verdad Lleva su manito Toma Gracias No, sino me di las gracias Lo hice con mi abuela La conozco y no voy a dejar de joderme Yo también lo hice por tu abuela Qué bueno ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Me dieron ganas de vomitar ¿Acá? Me voy a vomitar aquí Fue un náuse Ya está Ya, para ¿A dónde vas? No podía estar así Oye, no es primera vez que vengo al liceo Sintiéndome mal, ya Obvio que sabía Porque no soy un imbécil Obvio que sabía ¿Sabés qué? Estaba pensando, Yeya Que A lo mejor a veces las cosas pasan para mejor Como dice la La tía Gina Se cierra una puerta Y se abre una ventana ¿No creí? ¿Cómo? ¿Te referís porque ahora estás incesante? O sea Quedarte sin pega Es algo para mejor ¿Eso? No, no, no Lo digo porque Porque no sé A lo mejor esto también puede ser una Una oportunidad Para poder hacer otras cuestiones Que nunca he hecho Porque a las finales siempre he estado trabajando ¿Qué otras cosas a qué te referís? No sé, vos como Viajar, por ejemplo Oye ¿Y no te tincaría que nos mandemos a cambiar de aquí? ¿Ah? ¿Nos vamos a otro país, po? ¿Ah? ¿Armamos otra vía? ¿No vas? No sé A Gringolandia, ponder Y lo hacemos en grande Si yo conozco a negadores que le han hecho Se han ido para allá Y ahora están a todo fuete ¿Ah? ¿No te tinca? Ya, pero diga algo, por negra No te quedes callada, po ¿Sabés lo que te voy a decir? Que si nadie hace nada Si tú no haces nada Yo voy a tener que hacer algo Ábreme la puerta ¿Y dónde hay? Estados Unidos, fíjate Ábreme Oye, ¿y usted qué está haciendo aquí encerrado? No, para esa andará, Neto ¿Hace que ande el trabajo? No seas negrero Si no, toma un poquito de agua, nomás ¿Pero qué está haciendo con la custodia del Julio? ¿Qué se...? No importa, Neto Déjame solo ¿Escuchaste? Déjame solo Joder, ¿qué pasó? ¿Por qué se está hallando la custodia del Julio? O sea, si él la dejó ahí Mira, Neto, escúchame Echaron al Julio de la Vega Anoche fue la señorita Ignacia a mi casa Y echaron al Julio de la Vega Eso es lo que está pasando ¿Entendiste? Bueno, vine a verte Porque tenía que entregar una traducción por aquí cerca Y no sé, dije voy a ver a la Ignacia Pero parece que no te pareció ninguna buena idea ¿Te cargó? No, nada que ver Lo que pasa es que es un día complicado hoy día Nada más Oye ¿Qué ha pasado con el obrero? Julio se llamaba, ¿no es cierto? Sí, se llamaba Julio Anda por ahí afuera así como A tu bolso desnudo No, no está en la obra trabajando Y no quiero seguir hablando de eso, ¿ok? Ay, ya El otro día estabas como súper distinta con el tema Estabas como A penar No sabías qué quería hacer de tu vida Y yo te dije lo que pensaba ¿Te acuerdas lo que te dije? Te dije Tú no estás enamorada de Tomás Estás enamorada ¿Por qué no te callas, Trini? Por favor ¿Por qué no te callas? Si yo te dije Que no quiero hablar de ese tema A ver, ¿por qué mejor No me hablas de Que esa estupidez De que dejaste a José Manuel Porque era muy bueno para ti ¿Cómo supiste tú eso? Él te dijo, ¿no es cierto? Hola José Manuel Qué coincidencia, oye Mira, justo estábamos hablando Con la Trini de ti Que me decía que te quería llamar Así que los dejo solos Están en su casa Hagan lo que quieran Permiso Reducción de personal ¿Esa fue la explicación Que le dieron? Sí, cabrón Esa fue la explicación Que me dieron Pero por favor Quédate callado No me hables tan fuerte Que lo último que necesito Ahora es que se me ha hecho escándalo Bueno, ¿entonces se puede saber A qué otro obrero me echaron? Porque usted es jefe O sea, usted tiene que saber A ver, ¿a qué otro obrero Echaron de la obra? Dígamelo A ningún ocho Solamente a Julio Bueno, entonces Pues toca al zapollo Ahí está Al Julio lo echaron Porque sí Ah, ¿por qué sí? Claro Perdón, ¿tú crees que Julio Fue una blanca paloma Con la señorita Ignacia Como para que a ella No le quedara otro motivo Para poder echar a ese cabrón Oye Escúchame, Neto Escúchame No te engañes, cabrón Tú y yo sabemos perfectamente Que Julio Traspasó una línea Que nunca tendría que haber traspasado Por eso A la señorita Ignacia No le quedó más remedio ¿Dónde? A mí no me quedó más remedio ¿Para qué, Oliva? Tome Eso lo necesitan urgente Listo, gracias Chao Hola Hola ¿Está don Tomás? ¿Le puedo avisar que Mireia Le des más de aquí, por favor? José, no sé ¿De qué quieres seguir hablando? Yo ya dije Todo lo que tenía que decirte Bueno, tú Tú has dicho Todo lo que has querido Y yo todavía no puedo decir nada Pero, José Tú no tienes nada que decir Soy yo la que terminé contigo Yo soy la que no aguanto más Dame otra oportunidad, por favor No me ruegues, por favor No empieces con eso Si no te estoy rogando, Trinidad ¿Cómo no te das cuenta? Tú me gustas mucho Ni siquiera me has dado tiempo Para demostrarte lo que siento por ti Yo me voy a ir ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te escapas, Trinidad? Porque, escúchate Estás haciendo un show Mira, me estás rogando Para que me quede contigo Eso no se hace, José No se hace ¿Pero cómo que no se hace? ¿Quién dijo lo que se hace? ¿O lo que no se hace? ¿Dónde hay un manual De lo que se hace Lo que no se hace, Trinidad? José, si las circunstancias Fueran distintas Si yo fuera una mujer distinta Mira, Olegario Si no eres capaz de decirme Que no tuve más remedio que hacer Termina lo que estabas haciendo acá Y vuelva a tus labores ¿Ok? Sí, señor Ignacia Permiso Yo se lo puedo decir Señor Ignacia Por favor, Neto No te metáis en esto Cabrón A usted le pasan cosas Con el Julio Por eso lo yo Neto, quédate callado Cabrón No, no Y no me lo puede negar Si yo la vi Como le estaba registrando Sus cuestiones Y la vi como Le estaba lo rozando La ropa ¿Por qué no dice la verdad? A mi compadre No lo echaron Porque así Ni tampoco lo echaron Por la cuestión De la reducción Del personal Esa A mi compadre Lo echaron Porque Quédate callado Cabrón Mira, si no te caes Callado yo mismo En este momento Te voy a echar para siempre La boca Jefe Si lo estoy haciendo Con todo respeto Porque esta cuestión No es justa Esta cuestión Lo siento Pero no es justa Porque yo Ya terminé con esto Señorita Ignacia Se lo voy a llegar Hoy día mismo El Julio Con permiso ¿Le podía avisar A don Tomás? Ni siquiera lo he llamado Por tu teléfono Lo que pasa Es que él me dijo Que estaba en una reunión Y no lo puedo interrumpir Es que lo vaya a tener Que interrumpir Nomás Porque lo que yo Le necesito decir Es súper urgente Que no estoy autorizada Para interrumpir No va a tener que volver Otro día O siquiera me deja Su número de teléfono Y yo No Te necesito Que estos documentos Vayan al servicio Impuesto interno Y que llame al contador Avisándole que van para allá Perfecto Don Tomás ¿Don Tomás? Sí Necesito hablar con usted Soy la bolola Julio y yo Y creo que usted Me debe varias explicaciones Pero Margarita Ese si es necesario Hermana Porque te conozco No podemos llegar Ni atrasada Y tampoco podemos Suspender la hora No ¿No qué? No, no Es que sabés que No voy a poder Me acabo de acordar Tengo toda esta cantidad De ropa que entregar A las clientas No voy a poder Tengo demasiada ropa Imagínate Tengo que coser yo Toda esta cantidad de cosas No puedo No puedo Gina Sabés que mejor Dejémoslo Aparte que tengo que arreglar El baño Que dejaron la embarrada Los cabros No, no puedo Mira Demasiada ropa No voy a alcanzar Margarita Mira la ropa Ábrela Mírala bien Mírala pues Mira el cierre ¿Eso no era un cierre Que había que pegar? Míralo Mira la otra ¿No era una basta? Mírala Pero, a ver Deja ¿Y? ¿Pero es cómo? ¿Y quién arregló Toda esta cuestión? ¿Tú? Ay, loca Yo no sé cortar Ni siquiera un pañuelo cuadrado Esa fue la mirellita Oye, la cabra Palentosa se pasó Fíjate que Es increíble Esta niñita Podía poner una mini pyme No sé Ustedes se podrían unir Los talentos Ser millonarios Y después poner Una fábrica de costura Oye Pero esta cabra Me arregló ¿Todo? Todo, todo, todo Así que, querida hermana No hay excusa Para no ir al doctor Ya Acompáñame Vamos en la cazuela Inmediatamente Que nos lo podemos Entrasar Y nos vamos a empezar ¡Tenme! ¡Ya voy! ¿Dónde están las pones En esta casa? Porque a Cresta Nunca ha vuelto nada ¡Oye, Margarita! ¡Sí! ¡Y la de la calle! Te dije anoche ¡Ya! ¡Ya! ¡Ellina! Bueno Cuéntame Perdón ¿Cómo me dijiste Que te llamabas? Mirellita Le Desma Mirellita Ya Dime ¿Qué explicación Te debo yo a ti O a tu pololo? Primero que nada Quiero saber Por qué despidieron A mi Julio Perdón Eso ¿Por qué lo despidieron? Porque ustedes No están reduciendo A personal Esa chiva Yo no me la creo ¿Qué es lo que pasa? ¿Está haciendo mal su peca? ¿Se mandó alguna embarrada? ¿Quién despidió a Julio? Yo no tengo idea de eso La señorita Ignacia Fue hasta su propia casa Echarlo Justo ahora Que está con licencia Por un accidente Que tuvo a pasos de su obra Ignacia despidió a Julio ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted no sabía eso? ¿Fracamente? No Es que ¿sabes lo que pasa? Ignacia es la administradora De la obra Entonces ya puede tomar Las decisiones que quiera Yo ahí no puedo meterme nada Pero, a ver Usted es el dueño Usted nos... Mire Es el jefe Usted puede hacer algo Además ya su esposa Le puede decir El Julio no se puede quedar sin pega No sé si me entiende Me entiendo perfectamente ¿Quiere que nos tomemos un café Y conversemos más Más en confianza? Nos podemos conocer un poco más Tú me cuentas de Tu relación con Julio Por ejemplo Mientras más yo sepa Más te puedo ayudar ¿Y la Trini? Mejor ni pregunten ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Por qué tienes esa cara? Porque Tuve que tomar una decisión Que No quería Ya que me vi obligada ¿Me querés contar? Yo no amo a Tomás No estoy enamorada de él Yo siento Cosas Por otra persona Una persona que Cada vez que lo veo Me alegra el día Pero que yo No puedo estar con él Porque No lo voy a permitir Y además Se va a casar con otra persona Nunca te había escuchado Hablar así Es que nunca lo había hecho Pero Aunque no lo creas Me siento mejor Gracias Y tú no amas a Tomás ¿Por qué vives con él? No sé No sé No sé No sé Pero eso va a cambiar Sí ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va? A seguir diciendo la verdad Oye, Gina ¿Estás segura que es necesario que vaya? Completamente segura, hermana ¿Pero qué me van a hacer exactamente? Mira, vamos a ir Donde el mejor oncólogo de Santiago Él nos va a decir Cómo proceder Y qué tratamiento seguir ¿Ya? Ya, pero tengo que ir yo Margarita Margarita, mira, escúchame Yo sé que tú estás muerta Muerta de susto Pero Me tenía mi hermana Yo no te voy a soltar la mano Te lo juro Ya Juntas estamos en esto Juntas Y juntas vamos a salir Pero para Para celebrar Tenemos que dar el primer paso, hermana Ya Ya, vamos Vamos, vamos Mamá Oye, ¿qué onda? ¿Ustedes se irán al lector sin avisarme? Sí, pues mi amor Ya, pero No, pero mamá ¿Pero cómo se le ocurre? Oiga, le va a ir muy bien Porque usted es la mujer más fuerte del mundo ¿Ya? Sí, mi amor Sí sé Te quedan mucho Yo también Ya que le vaya bien Uy, ya Quédate tranquilo Ya todo va a salir bien Sí, sí Yo sé Vamos Mamá Oiga Cualquier cosa me llama ¿Ya? Yo voy a tener el celular todo el rato prendido Sí Ya Yo te aviso ¿Qué información quiere que le dé? Yo aquí vine a tratar de que el Julio recuperara su trabajo Eso es todo Es de lo único que yo quiero hablar A ver Dos cosas Primero, por favor, no me sigas tratando de usted Porque soy una persona joven, como puedes ver Y segundo Parece que no nos estamos entendiendo Mira Si tú quieres algo de mí Me tienes que dar algo a cambio ¿O no? Con razón, su mujer anda mirando pa'l lado Debe ser bien horrible tener que aguantarlo Permiso Oiga Tú sabes que nuestras parejas se han visto en la noche Sí Ignacia, mi mujer Sale toda la noche y no me dice a dónde va Tú sabes que somos víctimas de un engaño Que tus personas nos están mintiendo ¿Tienes ideas de eso?